¿Qué es el Consejo de Ministros en Artías? Cuando estuvimos ahí fueron días calurosos. Y no solo por la recepción de la gente, ¿no? Bueno, sí, la recepción de la gente yo creo que tiene distintas maneras de enfocarlo. La gente fue muy amable, los intercambios fueron fáciles y productivos. Había, sí, un clima que se había instalado, que se había agitado, pero la actitud de la gente fue una actitud participativa y cordial, diría. Sí, sí, yo inclusive... Respetuosa, lo que no quiere decir que no reivindicaran algunas cosas con mucha razón. Sí, yo inclusive los entrevisté en la radio unos días antes y aclaraban muy bien que su afán no era el de la protesta por la protesta, sino al menos... Sí, lo que pasa es que había quienes se alentaban la protesta. Había una hinchada de la protesta. Está bien, pero al punto concreto, uno de los puntos claves, y confieso que si no fuera por esa manifestación, no me hubiera dado a mí por googlear Ruta 30 y mirar las fotos. Y es bravo el estado en que estaba la Ruta 30, por ejemplo, y el gobierno se asumió ese reclamo, ¿no? Hay un tramo de la Ruta 30. La Ruta 30 tiene una larga historia. Es una ruta que se fue construyendo en una zona que, por cierto, no recibe siempre toda la atención necesaria del país. Es un trazado, además, muy irregular, lleno de curvas, en algunos tramos muy cerca de la frontera con el propio Brasil. Y como referencia del otro lado, existe una ruta en Brasil que es realmente una ruta espectacular, recta y de muy buen piso y de muy buen tratamiento. Entonces, eso está permanentemente, desde hace decenas de años, en la consideración. No obstante, yo le digo que la ruta ha ido mejorando en todo su trayecto, ha ido mejorando mucho. Y se han ido resolviendo algunos temas. En el periodo anterior se hizo el puente sobre el Tiraponcho, que es uno de los demandados, porque se inundaba con lluvias más o menos intensas, cortaba el paso. En el otro periodo nosotros invertimos unos cuantos millones de dólares en dos tramos, entre Masoyer y La Coqueta, y entre La Coqueta y el kilómetro 170 de la ruta 30, y se mantiene ese tramo en excelentes condiciones. Hay algunos temas pendientes importantes, como es un puente sobre el Cuaró, que va a llevar un terraplén de 5 kilómetros y pico, 5 kilómetros largos. Es una obra importante, una obra grande y una obra cara, y va a haber que hacerla, y nosotros hemos anunciado que estamos trabajando para hacerlo. Hay otro cruce también de puente nuevo, para evitar que haya cortes en la ruta cuando las inundaciones, que es en Tres Cruces. Ese ya está mucho más avanzado, el trayecto es un poco más chico que el de Cuaró. Pero fundamentalmente ahí se generó en estos últimos tiempos un deterioro que yo dije en el Consejo de Ministros que resultaba un poco inadmisible, que no era comprensible que se hubiera deteriorado tan fuertemente. Y me consta que se deterioró fuertemente, porque en el 2014 yo pasé varias veces por ahí, en distintas circunstancias, y la situación realmente era tremendamente mala. Y ahora, cuando tuve el honor de que me tocara nuevamente el Ministerio de Transporte, es uno de los temas que inmediatamente encaramos. Se hizo un llamado, ese llamado tuvo alguna complicación del punto de vista técnico, técnico, porque la modalidad con que se iba a construir ese tramo, que es entre Masoyer y la Ruta 5, resultaba que no era una modalidad aplicable, hubo que cambiar el proyecto, se demoró más de la cuenta. Pero desde el 19 de septiembre hay un contrato firmado con una empresa responsable, que lo primero que hizo fue arar los pozos, porque hay que sustituir totalmente la base. Hay que arar y retirar la base existente para sustituir por una base de piedra compactada sobre la cual va a ir la capa de rodadura para que se pueda circular con normalidad. Y eso se va a hacer y vamos a trabajar mucho en esa zona en estos años. Ya están los procesos en marcha. Esperemos que salga del orden del día la Ruta 30. Y una obra de estas, por ejemplo, porque también es complicado y debe ser complicado en su cartera manejar. Los tiempos, primero, burocráticos. Los tiempos de las obras públicas, que son tiempos también muy complicados, y las ansiedades y demandas de la gente. Bueno, no siempre las cosas van juntas, coinciden. Por ejemplo, en este caso de esta ruta, no es la ruta de más transporte, de más carga. Y en el tramo, salvo ese lugar en Tranqueras, el resto no es tampoco la peor ruta que el país tiene. Sin embargo, las inversiones necesarias para colocar a la ruta en una situación de mejor nivel de calidad es una inversión muy importante. Millones de dólares, ¿eh? Esto que yo le he venido comentando. Sí, 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 claro. Son millones de dólares. Y uno tiene que, primero, conseguir la platica y después buscar la mejor opción posible. Hay un argumento muy fuerte que ha influido en nuestra opinión, y yo sé que ha influido también en la opinión del presidente de la República, que había hecho anuncios en su momento, y anuncios que se van a cumplir, y es que Artigas es capital departamental. Y creo que una capital departamental merece un acceso de un nivel superior de jerarquía, un nivel de calidad superior. Y eso hoy no existe, hoy no es eso. Sí, ya varias veces en este comienzo de charla mencionó el tema inversión, dinero, hay que conseguirlo. En su momento, en el arranque del gobierno, armando el presupuesto, con todas las discusiones que hubo, parte de los recortes tuvieron que ver con su presupuesto, y usted anunció que no se iba a completar todo lo que se desearía, y entonces había que priorizar. ¿Cuáles son esas prioridades? ¿Cómo se priorizó, Rosy? No, sí, hay una estrategia definida. Hay una estrategia definida, aunque lo inteligente es mantener esa estrategia, pero después abordarla con la mayor flexibilidad, en función de la mejor utilización de los recursos, de las exigencias, y de algunas circunstancias que uno no domina hasta el final. Muchas veces en el desarrollo de una obra surgen dificultades o surgen facilidades o necesidades, y hay que estar preparado para hacer los ajustes permanentemente. No obstante, yo creo que hay recursos suficientes para que, en esta etapa de ese proceso de mantenimiento y mejoramiento de la red vial, se puede avanzar mucho, elevar la calidad del conjunto del sistema. Esta es una tarea que además terminará este periodo, vendrá otro y otro y otro, y siempre será un tema que habrá que estar corriendo un poco de atrás. ¿Cuál es la zona del país que más le preocupa en el tema de rutas, por ejemplo? No es un problema que, no es solo un problema de mapa, no es solo un problema geográfico, es también cuál es la actividad que hay en esa escena. Fíjese, la Ruta 55 existió con menos mantenimiento el de los últimos años durante toda la vida y usted nunca sintió que nadie dijera que la Ruta 55 era un problema. Hoy ha sido demolida por la carga porque el número de camiones se multiplicó muchas veces con cargados con 45 toneladas y a veces más y eso demolió ese pavimento que no estaba preparado por una condición de ese tipo. Entonces depende si el Uruguay tiene características, el Uruguay tiene zonas de concentración, el Uruguay tiene rutas que concentran mayor tránsito, pero también existe pero también existe en las circunstancias. La 55 es la ruta que sale de la Ruta 12 hacia la planta celulosa delante del Plata. Entonces ha cambiado mucho el país en estos 10 años. Parece que no, pero se han desarrollado centros económicos muy importantes que casi siempre van acompañados de una carga muy importante. Y cuando se hace un estudio de factibilidad, por ejemplo, para desarrollar la actividad portuaria o una fábrica como las plantas de celulosa u otra donde va a haber mucho tránsito, cuando se hace estudios de factibilidad ¿cuál va a ser el impacto ambiental que va a tener la ubicación de esta planta? ¿Se piensa, por ejemplo, en el desgaste de las rutas por los camiones? ¿Alguien lo piensa? Y claro que se piensa. ¿Cómo se me ocurre explicarlo? Yo he visto, por ejemplo, parejas que deciden casarse, reunirse y algunos tienen la teoría de que tienen que preparar todo hasta el último detalle si no, no. Y otros que primero se unen y juntos van construyendo ese hogar, esa familia. Bueno, acá si vamos a esperar tener todo, el Uruguay estará esperando también los centros de desarrollo productivo que necesitamos para darle trabajo a los uruguayos. Entonces, sí, se tiene todo en cuenta, pero hay temas que van abordándose una vez que ya está el problema creado. En la ruta 55, por ejemplo, hay un tramo que fue una de las condiciones que se le puso a la empresa y construyó ahí la pavimentación de un tramo y algún cruce más próximo a la planta. Pero, desde luego, la carga viene de muchos lugares del país y recurre muchas rutas y recorre otros tramos también de la propia ruta 55 y eso pone en evidencia que el país tiene que mejorar la calidad, elevar la calidad de esa ruta. Siempre se dijo que en su sector, en el tema justamente de transporte, de obras públicas, las PPP, los proyectos justamente de combinación de inversión pública-privada iba a ser uno de los sectores con más desarrollo. ¿Va a haber instancias mayores que las que había en los últimos tiempos de combinación de inversión pública-privada juntas? Bueno, esa es la intención. Yo digo, nosotros tenemos la línea clásica del presupuesto, los recursos presupuestales que no han disminuido y que incluso hay algún mecanismo adicional que nos permite incrementar los recursos propios del Estado. Va a haber una duplicación, casi duplicación, de los contratos de concesión entre la Corporación Vial del Uruguay y la Dirección Nacional de Vialidad. Eso nos va a permitir atender, tendemos a atender toda la red primaria, las rutas históricas principales, la mano esa que conecta al Uruguay. Y después tenemos un número de proyectos de PPP que serán siete, que serán ocho, que serán nueve en el programa de este periodo de gobierno y que queremos concretar los llamados en este año 2016. ¿Cuáles son? ¿O se acuerdan? ¿Alguna, un par de ellos? Lo más importante, por lo menos. Primero, ya está adjudicada un PPP que se llamó en el periodo anterior, que es la ruta 21-24 y el bypass en Nueva Palmira hasta el puerto de Nueva Palmira. Nosotros ya hemos hecho el llamado el mes pasado sobre lo que es la ruta 55-54-57-12 y un tramo de la 21 y un bypass con Nuevo Puente en Carmelo que justamente hoy cumple 200 años. Eso ya se hizo el llamado, ya está en marcha el llamado. Otro que ya se hizo el llamado el mes pasado es la ruta 9 y la ruta 15. se derrocha hacia el Chuy y derrocha hacia Velázquez y Lascano. Tenemos para el mes que viene en marzo vamos a llamar la ruta 14 entre Mercedes y Sarandí del YI incluyendo el nuevo puente en Sarandí del YI y la ruta 26 entre la ruta 3 cerca de Paisandú y Tacuarembó. De las rutas más lindas, de los paisajes más lindos de este país. Ese trayecto. A Gala 31 también. Que está linda, linda geográficamente la ruta. Hay que meterle mucho. Bueno, pero ahí ya tenemos 4 en este periodo. Pero vamos a seguir esa opinión del equipo culminar la conexión transversal con la ruta 14 estamos manejando algunos otros proyectos que tienen que ver con la ruta 3 y el mejoramiento en algunos tramos donde vamos a promover la doble vía. Es decir, hay un conjunto de proyectos ya definidos que se van a ir instrumentando desde el punto de vista de los elementos técnicos para concretar los llamados y queremos que los llamados se hagan todos en este año 2016. Y después habrá que salir a trabajar. Ya que mencionó Rocha ¿le gustó el puente circular? Bueno, indudablemente va a ser es un puente con identidad propia va a ser un centro una atracción un atractivo por sí y ya se ha convertido hay muchas personas que viajan con la familia solos a conocer el puente. La verdad es que el proceso fue un proceso de discusión nuestra aspiración hace 10 años era solamente concretar el cruce y creíamos que un proyecto bien sencillo era más barato cumplía la función que necesitaba cumplirse y del punto de vista medioambiental tenía menos incidencia. Este puente nadie puede dejar de verlo por lo tanto es un es algo que está instalado y que ha cambiado la realidad de una zona hermosísima del país y que va a seguir siendo hermosísima. ¿El vínculo con el arquitecto Viñoli fue bueno? ¿Hubo algunas críticas allí del relacionamiento de él con el Estado la obra cómo se dio? El arquitecto Viñoli es un arquitecto de mucho prestigio no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y en general las figuras que tienen un destaque de esas características en el Uruguay y en cualquier lugar del mundo son muy celosos de su trabajo son muy exigentes con los detalles y bueno la verdad que nosotros tenemos otras prioridades otras necesidades respetamos mucho el trabajo de Viñoli pero nuestra tarea comprenderá no se queda solo en los detalles del puente de Laguna Garzón tenemos que salir corriendo para el puente del Cuaró y para la ruta 30 y para otras rutas que se mencionan menos pero que son necesidades muy importantes que tiene el Uruguay entonces por eso a veces no podemos no tener la misma sintonía pero la verdad que es una obra que seguramente como aquel puente de la barra de Maldonado se va a convertir en una referencia de la zona y el impacto ambiental que lo mencionó bueno el impacto ambiental fue estudiado por las autoridades competentes en la materia que establecieron determinadas condiciones una que tuvo que ver con la reglamentación del ordenamiento territorial de toda el área de Rocha cosa que la Intendencia de Rocha y la Junta Departamental de Rocha resolvieron otras que tiene que ver sobre la responsabilidad municipal sobre el área la Dirección de Medio Ambiente estableció como condición que el mantenimiento de esa ruta para que no se convirtiera en una ruta y nada más fuera asumido por parte de los gobiernos municipales y así el tramo anterior y posterior de la ruta 10 y los puentes pasaron a ser administrados por la Intendencia de Maldonado y la Intendencia de Rocha así que es decir trataron de sacarle el carácter de carretera sola y puente pura para para integrar el proyecto más a la conservación y mantenimiento de toda la región hablando de sintonías y falta de sintonías este que peludo regalo el de Uber para su ministerio y la comisión usted es el anfitrión el ministerio es el anfitrión de la comisión o es un integrante más no no somos somos integrantes de una comisión que en su momento pensamos que estuvo muy bien el presidente de la república en integrar porque hay que asumir que el mundo nos presenta nuevas posibilidades nuevas tecnologías y a través de esas nuevas tecnologías nuevos procedimientos y uno no puede pasarse la vida tapándose los ojos para no ver lo que va cambiando incluso para no tratar de comprenderlo y de sacar provecho de lo que está cambiando yo creo que acá lo que ha pasado es que quienes impusieron esa modalidad o quienes tratan de imponer esa modalidad yo ya lo dije esto le importa un pepino el Uruguay le importa un pepino los que cumplen servicios le importa un pepino los pasajeros del Uruguay y lo que le importa es el porcentaje de ganancia que en alguna cuenta en algún lugar del mundo se va a acumular porque si no fuera así hubieran tenido la inteligencia de analizar junto con las autoridades respectivas para ver de qué manera se podían hacer las cosas ordenadamente en un país que tiene ordenamiento y que quiere ser un país ordenado la actitud así prepotente la actitud de yo hago lo que quiero me parece que fue realmente el problema y no tanto las características de la modalidad ahora este asunto no es un asunto sin embargo que compromete al Ministerio de Transporte porque el Ministerio de Transporte no regula las actividades donde Uber interviene nosotros no regulamos ni los taxis ni los remises ni los servicios de turismo son las intendencias municipales y las intendencias municipales de alguna manera se sienten desbordadas sorprendidas porque porque en realidad no está previsto que alguien quiera avasallar todo el sistema las reglas de juego vigente y creo que en ese sentido las intendencias municipales tienen ya en sus propias ordenanzas por lo menos así en la intendencia de Montevideo para para realmente complicar el funcionamiento de esa modalidad sin necesidad de cosas extrañas y sin ir al juego y sin ir al juego de poner en riesgo el reconocimiento de la libertad de empresa la libertad de iniciativa que creo que tenemos que preservar y si yo entiendo que que el Uruguay no tiene por qué entrar en un camino de de prohibir cosas y de no aceptar la utilización de formas y métodos nuevos simplemente lo que tiene que hacer es exigir que se cumplen con las normas vigentes y si no alcanzan crear normas al efecto en este caso ni siquiera creo que haya que crear normas solo aplicándolas con rigurosidad o sea pidiéndole a Uber que cumpla con los reglamentos necesarios y si no lo cumple existen los instrumentos que si los aplica con rigor no afectará al dueño de la cuenta corriente pero seguramente le va a hacer la vida imposible a los que cumplan con el servicio ¿y qué le parece la actitud también prepotente de los taxistas los aximetristas la patronal? bueno en algún momento yo hablé de lo que eran las deficiencias que había que había acumulado el servicio de taxímetro en Montevideo particularmente porque efectivamente hay cosas que deben hacerse mejor y que el servicio de taxímetro tiene que tener la preocupación de hacerlas mejor sin embargo hablar de esos dos temas hoy significa de algún modo ponerle un atenuante al no reconocimiento de las reglamentaciones vigentes por parte de Uber por eso creo que son dos cosas que tienen que ir por separado el servicio de taxímetro tiene regulaciones y las tiene que cumplir y hay que por la intendencia a hacerlas cumplir y hay que hacer los esfuerzos para que las cumplan hay cosas que se pueden mejorar hay servicios que se pueden mejorar cumpliendo con esas reglas de juego Uber si hubiera venido dispuesta a respetar las reglas de juego del Uruguay el camino hubiera sido pero claramente vinieron a imponer una modalidad por encima de todo y sabe quien es el perjudicado al final de este camino el perjudicado es el usuario porque no hay que ir muy lejos hay que ir cerquita pero usted recorra fundamentalmente en lugares de América y va a ver lo que es el resultado de la informalidad en el transporte de personas y la inseguridad y los perjuicios y la incertidumbre que esa informalidad genera a mi me llamó la atención que por ejemplo el intendente de Montevideo tratara de patoteros a Uber y lo que vimos de la patronal fueron actitudes patoteriles o sea me parece que la patronal eligió la peor forma de defender su fuente de trabajo también porque además los de Uber también son choferes que quieren trabajar me cuesta hablar de estos dos temas porque no son dos cosas iguales el servicio de taxímetro es un servicio que existe en función de un conjunto de ordenanza y tiene que cumplir con un conjunto de ordenanza en el país comprende es un servicio legal me cuesta hablarlo por lo siguiente porque yo puedo recordar por ejemplo que hace algún tiempo atrás la intendencia municipal quiso sacar determinado número de chapas y el servicio de propietarios de coches con taxímetro se opusieron y para mí que creo conocer de lo que estoy hablando faltan chapas de taxímetro y faltan muchas chapas de taxímetro en el Uruguay la patronal de taxímetro con esa actitud hacia adentro de defensa exclusiva de sus intereses y de no velar por lo principal que es la atención del usuario facilitó que estas otras expresiones pudieran afirmarse en sectores de la opinión pública pero son dos cosas distintas uno es un sistema que tenemos que regular mejor porque el objetivo es atender a los usuarios el otro es un mecanismo de especulación económica financiera quien impone la modalidad le importa tres pepinos la calidad del servicio del usuario le importa el resultado de su cuenta y aunque pierdan los usuarios y aunque pierdan los propietarios de coche que busca de una oportunidad de trabajo y tratan de incorporarse a la modalidad a ellos le va a bastar con que todos los días suma algún pesito en esa cuenta corriente pero tuvo que venir Uber para que el taxi se acordara que los usuarios también existimos y somos los que bancamos el servicio lamentablemente lamentablemente por eso yo le digo a mi me cuesta el análisis en paralelo porque son dos cosas que necesitan tratarse como cosas diferentes que son por cierto que creo que la patronal de taxímetro debe estar sacando conclusiones de todo de todo eso y no es difícil entender que el objetivo principal la razón de ser de los servicios de transporte colectivo de pasajeros sea taxi sea Omnibus es el usuario y en el momento que nos olvidamos de eso se nos empiezan a complicar las cosas hoy hizo una metáfora de la pareja que se quiere casar y todo eso y hoy la diaria titula la reunión suya con su colega argentino luna de miel estamos en Uruguay con Argentina en los temas que le involucran en una luna de miel no sé no sé estábamos muy mal los títulos los títulos me parece muy ingenioso por eso los títulos muchas veces buscan resúmenes síntesis y a veces la síntesis todavía no está pero si hay un relacionamiento yo digo respetuoso cordial y abierto a discutir todos los temas porque efectivamente hay hay intereses hay prioridades que no necesariamente todas son coincidentes hay muchas cosas para hacer muchas cosas que si salimos de la confrontación pueden ser de mutuo beneficio para Argentina para Uruguay y para la región y otras cosas que a lo mejor tenemos que discutir para qué para que cumplan con con el fin que necesita Uruguay o con el fin que necesita Argentina sin que de esas diferencias se generen confrontaciones y trabas y ataques por lo pronto hay un diálogo que no había entonces la verdad es que a mí me dio mucha satisfacción poder por primera vez participar en una reunión donde yo sentí que estaban las mismas preocupaciones los mismos problemas la misma edad de búsqueda y la misma actitud con la que nosotros fuimos y no es la primera vez que he tenido necesidad de tomar contacto por algunos temas vinculados a nuestra responsabilidad en el ministerio y la verdad que esta es la que me hizo sentir cómodo inclusive de los dos periodos porque en el primer periodo siendo ministro le tocó lidiar con un gobierno argentino que tenía los puentes cortados un diálogo muy difícil y después ahora arrancó con el primer año complicado o también con problemas con el gobierno argentino así que recién ahora como que en dos periodos esta es la primera vez que por eso digo que sin avalar el título de la luna de miel yo creo que hay por primera vez una relación abierta cordial y seria fácil ¿cuáles son los temas claves con Argentina? y bueno todos los temas del río de la plata claro todos los temas de los canales de su mantenimiento de su futuro todo el tema del relacionamiento portuario del sistema portuario nuestro y también del enorme y potentísimo sistema portuario que desarrolla la Argentina sin el cual Uruguay no tendría oportunidad porque la verdad que ahí están los millones de personas y las cargas que de alguna manera hacen importante el sistema uruguayo el tema de las hidrovías y bueno las conexiones aéreas que en este último tiempo también se habían complicado bastante el tema AFE ¿en qué está ministro? trabajando trabajando duramente el diputado de la unidad popular Eduardo Rubio ha sido muy crítico con respecto a lo que ha sido la empresa tercerizada que le dice logística de servicios ferroviarios que la parte de Arleón del sistema ferroviario se la está llevando los privados que el gobierno no le interesa el tema de las vías y de AFE ¿hacia dónde va la política ferroviaria de su ministerio? pero yo no le puedo contestar sobre la base de las preocupaciones de Rubio pero ha sido el diputado más crítico en este tema y le consta no no yo creo que Rubio lo que expresa es una concepción una concepción sobre el ferrocarril que no me sorprende pero y que además él defiende con coherencia simplemente que es una concepción que quedó en la historia que quedó atrás pero estamos en un presente complicado y no lo vamos a resolver yendo para atrás lo tenemos que resolver yendo para adelante y para adelante hay que construir la salida y eso primero no es fácil y segundo que yo no estoy dispuesto en este tema tampoco en otros en regalar títulos y promesas que después sean frustraciones lo que estamos haciendo es asumir lo que había definido el Uruguay lo que había definido el Parlamento que había votado las leyes para un proceso de reestructura y estamos llevándolo adelante se había resuelto una operadora para el transporte de carga y estaba ahí no era ni chicha ni limonada y convivían dos modos y las cargas venían para abajo bueno dijimos bueno lo que está definido lo vamos a hacer y lo estamos haciendo y tenemos el objetivo de empezar a remontar la carga todavía no lo hemos logrado pero tenemos el objetivo había un conjunto de compromisos anunciados respecto a la recuperación de vías lo llevamos todos adelante el Uruguay va a hacer una inversión muy fuerte a través de AFE en la recuperación de las vías del litoral ha habido un PPP para recomponer la conexión con Fraiventos y fortalecer los puentes que ahí se habían deteriorado fuertemente justamente por la carga de madera está avanzado y bien es otra cosa la recuperación de la vía entre Rivera y Pintado habrá que seguir hemos hecho algunos esfuerzos para el mantenimiento y levantar observaciones en la vía a Río Branco pero va a necesitar una inversión importante y bueno y tenemos la cabeza abierta para acercar el modo ferroviario a esos centros de actividad económica que el país se ha dado por ejemplo bueno nos preocupa que Palmira no tenga acceso ferroviario por ejemplo nos preocupa facilitar para que esta gran inversión que se hizo en el puerto de Montevideo en Obrinel para la exportación de graneles pueda tener respaldo ferroviario y en eso estamos nos preocupaba que Fraiventos no tuviera ferroguerril y estamos ya tenemos las licitaciones en marcha para que pueda llegar el ferroguerril estamos trabajando trabajando mucho haciendo lo que no decidimos nosotros sino lo que se había definido ya en el periodo anterior y creo que dentro de un tiempo valdría la pena pasar una raya hacer un poco balance a ver si hemos avanzado o no estamos en plena pelea ¿cómo ha visto todo el problema de ANCAP? no con preocupación no no me alegra y no me siento conforme no me resigno a resignarme con los resultados es cierto que si repasamos hay una serie de proyectos que llevaron ANCAP a decidir inversiones muy importantes son proyectos que tomados de a uno muchos aplaudieron ¿verdad? porque cuando se habla por ejemplo de quitarle la azufre a los combustibles etcétera etcétera ¿quién dijo que estaba mal? todos dicen que estaba bien pero era un costo muy importante cuando se habló del biodiesel y la posibilidad de seguir incorporando el biodiesel que facilitaba además la creación de toda una serie de subproductos nadie dijo que estaba mal al contrario yo recuerdo y puedo recurrir a que todo el mundo decía que ese era el camino y que ponían el ejemplo el alcohol barcilero etcétera y claro pero no tenían en cuenta que los barriles de petróleo ahora te los regalan cuando compras un paquete yerba y cuando hablamos por ejemplo de todo el desarrollo en el norte en la zona de Cañera hay que acordarse hace 10 años lo que era Bella Unión y como salían los jóvenes de Bella Unión a nutrir los asentamientos en todo el país acá en Montevideo y a generar incluso situaciones sociales muy 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 fuerte en la búsqueda de futuro de esa gente que no tenía ninguna posibilidad allá en Bella Unión y hoy que no está en el lugar óptimo después de estos 10 años usted por lo menos los que íbamos a Bella Unión notamos la diferencia es un es una ciudad en desarrollo con actividad económica con trabajo con con gente en la calle con que mejoró toda su infraestructura y eso tuvo una repercusión social mucho más allá de Bella Unión en el norte del país y eso tiene también un costo entonces por eso digo a nadie puede satisfacer los resultados pero yo hace algún tiempo que he dejado de valorar que he dejado de oír que se valoren algunas situaciones que que hubo que resolver y que había que resolver y que llevaron inversión y que no en todos los casos esas inversiones generaron resultados suficientes como para poder amortizar esa inversión ayer entrevistando al senador de León en la radio calificó la gestión de ANCAP como muy exitosa yo no 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 yo no quiero yo no quiero sumarme a a a los alineamientos a favor a las dos visiones que hay yo tengo yo tengo esta valoración me parece uno no puede hacer lo que tiene ganas que de hacer solamente el Estado tiene una responsabilidad el gobierno tiene una responsabilidad que es la de conducir el país gobernar el país no todas las empresas ni todos los temas tienen las mismas posibilidades de desarrollarse en el país uno ve el desarrollo por ejemplo de la energía eólica y dice pero que barba bueno pero usted tiene la posibilidad de garantizar con esos recursos que recauda todos los meses planes de inversión que no los puedo garantizar yo para hacer carretera pero mucho menos lo puede garantizar salud pública para hacer hospitales o el Ministerio Interior para hacer una cárcel y el país para desarrollarse no tiene que tener solos molinos eólicos ni solo comunicaciones ni solo ANCAP tiene que tener cárceles tiene que tener hospitales tiene que tener escuelas tiene que tener carreteras tiene que tener puertos y esa es la labor del gobierno ver como las posibilidades del país se van distribuyendo armónicamente para que el país vaya creciendo y desarrollándose armónicamente esto es esto es lo que lo que creo que tenemos que asumir me parece que el actual gobierno lo que está haciendo es procurando devolver ese equilibrio que no significa dejar de invertir que tampoco significa invertir menos tal vez significa invertir más pero de modo de garantizar que el país avanza en conjunto claro pero lo que pasa es que también el dinero que se utilizó para capitalizar ANCAP se podía haber utilizado para carreteras para hospitales para cárceles yo creo que muchas de las cosas que se hicieron por parte de ANCAP eran cosas imprescindibles pero yo digo que en la casa de cualquiera de nosotros no todo lo que necesitamos ni todo lo que queremos lo podemos realizar en cualquier momento y al mismo tiempo por lo menos en mi casa las cosas a veces no se pueden a veces hay que esperar a veces hay que esperar mucho o a veces hay que optar no por lo óptimo no por lo mejor sino por lo posible y esa administración que me parece que es buena para una familia también es buena para un país no todo se puede hacer al mismo tiempo ni todo se puede hacer de cualquier manera entonces ANCAP no gastó del todo bien las cosas el dinero que tenía no debo yo porque no tengo los elementos pero por ejemplo en el primer periodo de gobierno que me tocó tuve el privilegio que me dejaran participar había una reunión de presidentes de las empresas del estado y era una reunión de coordinación de los planes de las distintas empresas del estado donde participaba OPP participaba un delegado de economía y que nosotros seguíamos porque incluso muchas de ellas se hacían el propio me acuerdo ahora que lo dice me acuerdo y bueno creo que ese es un buen instrumento un buen instrumento para irnos acompañando y para tiempo cuando hay que dar un paso un poquito más corto decir mira que hay tal problema ¿qué consecuencias políticas puede tener esto el problema de ANCAP no sé ¿pueden tener consecuencias políticas? consecuencias políticas tiene todo tiene consecuencias políticas pero la verdad sinceramente no me he puesto no soy yo afortunadamente no soy yo el que tengo que estar atendiendo directamente no usted es un hombre político Rossi entonces sí pero le gusta la política le interesa la política pero consecuencias políticas desde luego no pero acá se habla de que hay un objetivo de bajar la posibilidad de que Sendik sea este candidato por ejemplo todos no podemos ser candidatos y nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar el país es el privilegio de gobernar el país por cinco años tenemos entonces ya va a llegar el momento donde surgirán quienes por por actitud o por o por por tener la capacidad para presentarse frente a la ciudadanía bueno tengan la oportunidad de 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 disputar el honor de ser presidente de la república le gusta sentir como candidato pero es una persona muy seria muy 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 segura yo fui parlamentario con Raúl y él era mucho más joven que yo y pero a mí me sorprendía porque era un era un joven responsable serio muy muy disciplinado muy ordenado y participamos con él en en una comisión investigadora la del sistema financiero que que llevó bastante tiempo de trabajo y él siempre fue muy muy cumplidor muy 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 ordenado en su acción después bueno ahora lo veo todos los lunes y creo que es una persona capaz y que está por cierto sufriendo personalmente esta circunstancia y que seguramente sufre los problemas pero pero además sufre también esa desconsideración con que muchas veces los uruguayos tratamos los temas desde la desde la selección uruguaya la dirección técnica de Peñarol o los problemas políticos él ha dicho que desde el propio frente amplio le están lo están atacando demasiado yo creo que el frente amplio se debería discusiones en sus instancias internas en sus organismos y menos y que tendríamos que preocuparnos menos por porque saliera la foto nuestra en el diario con nuestra opinión que en realidad siendo tan importante la opinión de cada uno de nosotros no deja de ser más que una opinión acá lo que va a importar es una síntesis más colectiva y una decisión más colectiva porque claro para ser presidente de la república y para seguir gobernando este país tenemos que demostrar que estamos a la altura de la enorme responsabilidad que es gobernar un país le agradezco mucho ministro que haya venido la suerte